Hola, 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 este es un dominguito, dominguito alegre, miren, y yo llevándolos aquí, miren, acabo de terminar una labor bien importante que estaba haciendo, déjenme decirles que el día de anoche, gracias a Dios, fuimos a visitar o fuimos a pasarla bien chévere al famoso canal El Salvador 4K, hicieron su, ¿cómo se llama esto? su fiesta navideña y como yo nunca había estado ahí, solo más que lo había visto en videos, disfrutamos todo lo que pudimos con la Dina y déjenme decirles que fue bien noche que terminamos, llegué un poquito cansado, pero al día siguiente, que es el día de hoy, iba a jugar Argentina con Francia y obviamente me iba a estar temprano porque era la final y la quería ver, ¿verdad? entonces déjenme decirles que la terminé viendo, luego después de eso, inmediatamente después de eso teníamos un almuerzo con Don Miguelito Borjas, el papá de los Borjas, estaba cumpliendo año el día de hoy y fuimos a desearles feliz cumpleaños y a un almuerzo, luego después de eso llegamos a la casa y hicimos otras actividades que ya en el canal de la dinita las van a ver pero déjenme decirles de que yo estoy bien feliz y contento de hacerles este videito como quien dice diciéndoles o manifestándoles el día a día de el diario de Don Miguelito, a veces hago en vivo, pero hoy en adelante voy a empezar a hacer videos también si no hago en vivos posiblemente haga videitos, aquí está el señor Pichiche aquí está el señor y están los platos patos allá así es que yo los voy a llevar al río también acompáñenme acompáñenme y si me ven algo sudadito es que se han dado el tingo al tango y eso es lo que yo les quería contar verdad que eso es lo que yo les quería contar y ya no es un secreto ya no es un secreto yo no sé de dónde pero de dónde o de dónde me provienen pero he agarrado fuerzas como la del búfalo como dice la biblia fuerzas y te daré fuerzas como la del búfalo o sea recobrando mi salud miren yo le doy gracias a dios por recobrar la salud estaría dispuesto a perder lo que sea con tal de recobrar mi salud verdad y así es que ya es tardecito si ya es tarde si me decirles que los llevaré al río lo llevaré al río veamos aquí aquí lo llevaré al río a decirles todos ustedes verdad que si alguno está pasando alguna situación ya sea de alegría tristeza de éxito porque mire uno porque es una gran alegría hay que darle gracias a dios porque está alegre si es una tristeza hay que pedirle a dios porque para que le quite la tristeza y es que mire y si uno es afortunado en algo también tiene que darle gracias a dios entonces yo los traje aquí al río para contarles de que me vine a bañar al río en la mañana a buena mañana qué ricura de agua señores qué ricura de agua miren cómo está está solitario solitario está el río vaya yo les voy a contar la mera verdad que yo vine que yo vine a bañarme al río y estuvo solitario por el partido nadie pero nadie nadie de nadie miren ahí va el río río de agua viva miren vaya miren pero nadie de los nadie estaba en el río y dije yo wait a minute dije yo qué está pasando aquí estaban viendo el partido pues como ustedes saben verdad que el fútbol es un fútbol del pueblo y al pueblo le gusta el fútbol y le gusta a los ricos y a los pobres también verdad hay deportes que no le gustan a los ricos hay deportes que no le gustan a los que al pueblo digamos así pero decirles decirles de qué de que el fútbol es popular pues es para ricos pobres medios ricos medios pobres más pobres porque el fútbol llega a todos los lugares rincón del mundo por eso es un deporte amado verdad entonces decirles de que este domingo yo de decirles de qué me siento tan afortunado pero tan afortunado tan feliz tan feliz verdad qué estoy este venciendo la como se llama la pereza estoy venciendo la debilidad eso eso es lo que yo estoy en este momento comentando de verdad que estoy venciendo la pereza la pereza la pereza la pereza la debilidad y estoy mejorando respecto a mi salud y ya no tengo tanto temor tanto miedo verdad tanto temor tanto miedo este estoy estoy venciendo la pereza la arraganería la debilidad pero como les digo todo eso proviene de parte de nuestro señor Jesucristo verdad que el es el que le quita todo eso a uno verdad la debilidad porque yo me sentía tan débil que no hacía nada miren aquella ese pollito chiquito donde tapé ese hoyo y no va a tener como meterse por allí se sale por donde tapé el hoyo estos dos pollitos yo le voy a decir a la dina que los meta porque si no van a ser víctimas de los perritos no van a poder defenderse vaya miren que felicidad más grande que felicidad más grande contarles todas esas actividades que hemos hecho verdad y que he hecho yo todo el día de hoy contarles verdad de cuanta mejoría yo estoy viendo en mi ser cuanta mejoría verdad cuanta mejoría que lindo eso que lindo eso porque porque cada día trae su afán y cada día voy mejorando más primero Dios verdad primero Dios primero Dios que siga mejorando al máximo verdad como les digo pues entonces primero Dios que logre que logre todos esos objetivos que logre todos esos objetivos como les digo primero Dios que logre otro objetivo ay si me ven esos pelitos que me han salido en la barba me los voy a quitar el mero 24 de diciembre me los voy a quitar para verme nice and cute nice and cute beautiful beautiful it's a beautiful day let's the game begin let's the game begin dino dino que es esa bravura que tienes con shhh que es esa bravura mira 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 como se lleva y la ingenia no le hace nada mira vaya dino tate quieto tate quieto dino tate quieto dino deja de estarlo molestando tate quieto tate quieto mire ellos no pelean el chiquito el chiquito va así el lleva de barbito dino quieto deja de estar molestando a los perritos dino como te la llevas de protegido dino vaya virginia vaya mire este es el día a día de los perritos y día a todos vaya miren miren los jocotillos los jocotillos los jocotillos vaya miren desearles el feliz domingo el día de hoy que Dios me los bendiga y recuerden que este es Don Mowry y aquí les dejo este videito saludándolos a todos y los vemos el día de mañana no se olviden que es domingo ya lo voy a trepar este videito gracias por ver el videito mío gracias 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 ¡Gracias!